Hola, buenos días o buenas tardes a todos y todas. En esta sesión vamos a hacer una cuenta de resultados y un balance de situación. Tenemos aquí un ejercicio, el ejemplo número 3 del libro, en el cual nos dan datos que nosotros tenemos que saber clasificar si son cuentas de la cuenta de balance o si son cuentas que van a la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, pues vamos con ello. Nos dice, la empresa Mercancías del Norte muestra una relación de los elementos que componen su patrimonio y un resumen de los gastos e ingresos, fruto de su actividad comercial durante un ejercicio económico. Entonces, bueno, lo primero que nos proporciona son ventas de mercaderías. Las ventas de mercaderías, tenemos que saber que esto es un ingreso, ¿vale? Es una cuenta de gestión, ¿vale? Y es un ingreso de explotación. Y como poníamos en clase, cuenta de gestión, le ponemos una G, ingreso de explotación, le vamos a denominar así, ¿de acuerdo? Luego tenemos las mercaderías. Las mercaderías es una cuenta que representa parte del patrimonio de la empresa. Por tanto, es una cuenta que va al balance. ¿Y a qué parte del balance va? Pues esta cuenta va al activo corriente. Luego tenemos la cuenta del resultado del ejercicio. Y la cuenta del resultado del ejercicio es la única cuenta que nos vamos a encontrar representada tanto en el balance como en la parte del patrimonio neto. como en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Esta cuenta del resultado del ejercicio es la única que se va a repetir, que va a aparecer en las dos cuentas anuales, ¿vale? Luego tenemos la amortización del inmovilizado material. Y mucho cuidado, porque la amortización representa la pérdida de valor de un elemento del inmovilizado, pero lo que se representa en el ejercicio económico actual. Por tanto, esto es una cuenta de gestión, ¿vale? ¿Y qué representa? ¿Un ingreso o un gasto? Representa un gasto de explotación o gasto financiero. Es un gasto de explotación. ¿Vale? Maquinaria. La cuenta de maquinaria representa parte del patrimonio de la empresa. Por tanto, es una cuenta de balance. ¿Dónde aparece? ¿En el activo o en el pasivo? Aparece en el activo. Y es un activo a largo plazo. Por lo tanto, forma parte del activo no corriente. La cuenta de bancos. La cuenta de bancos es una cuenta de balance. ¿Dónde aparece? En el activo corriente o activo a corto plazo. ¿Vale? Luego tenemos aquí la amortización acumulada del inmovilizado material. En este caso, amortización acumulada del inmovilizado material maquinario. Amortización acumulada del inmovilizado material mobiliario. Estas dos cuentas, la parte de acumulada, os la voy a poner aquí. ¿Vale? Acumulada. Es distinta de esta otra amortización. ¿Vale? Esto solo es amortización. Esta es amortización acumulada. Amortización acumulada. A, A. Estas cuentas, las amortizaciones acumuladas, son cuentas que aparecen en el balance. ¿Dónde? En el activo no corriente. Pero aparecen restando, ¿vale? Las pondremos entre paréntesis, ¿vale? Restando en el activo no corriente del balance. ¿Vale? Proveedores. Proveedores también es una cuenta del balance. ¿Vale? ¿Dónde aparece? ¿En el activo o en el pasivo? Aparece en el pasivo. ¿En qué pasivo? ¿Corriente o no corriente? Como es una cuenta de corto plazo, aparece en el pasivo corriente. ¿Intereses de deudas? Esto nos representa parte del patrimonio. Esto es lo que le pagamos al banco por haberle pedido financiación. Son intereses de préstamos que hemos pedido. Por tanto, aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias. Es una cuenta de gestión. ¿Qué es? ¿Un gasto o un ingreso? Obviamente, intereses que tenemos que pagar es un gasto. Pero en este caso no es un gasto de explotación. Sino que es un gasto financiero. ¿Vale? Capital social. La cuenta de capital social. Uy, esto está un poco sal... Me he pasado la línea, ¿no? Bueno, la cuenta del capital social es una cuenta de balance. ¿De activo o de pasivo? Pues de ninguno de los dos. La cuenta del capital social es una cuenta de patrimonio neto. ¿Vale? Es una cuenta de patrimonio neto. Mobiliario. Mobiliario también es una cuenta de balance. ¿Qué representa? Representa parte del activo no corriente o activo a largo plazo de la empresa. ¿Vale? Activo no corriente. Sueldos y salarios. Sueldos y salarios no representa ninguna partida del patrimonio de la empresa. Esta cuenta es una cuenta de gestión. Es una cuenta de las que se cancelan al final del ejercicio. Es una cuenta de gestión. ¿Y qué representa? Representa un gasto del ejercicio. De explotación. Es un gasto de explotación. Porque tenemos que pagar las nóminas de los trabajadores de la empresa. Clientes. Clientes es una cuenta de balance. Donde aparece clientes. Os recuerdo que es un derecho de cobro. Representa un derecho de cobro de la empresa. De realizable. Por tanto, esta cuenta aparece en el activo corriente o a corto plazo de la empresa. Préstamos a largo plazo. Préstamos a largo plazo también es una cuenta de balance. Que representa parte de la deuda de la empresa. Y nos está diciendo que es a largo plazo. Por tanto, esto forma parte del pasivo no corriente en el balance de situación. Caja. La caja también es una cuenta de balance. ¿Dónde aparece? Aparece en el activo a corto plazo. Activo corriente. Forma parte del disponible. Compras de mercaderías. Las compras de mercaderías son una cuenta de gestión. ¿Vale? Y dentro de gestión, ¿qué son? Un ingreso o un gasto. Las compras siempre suponen una salida de dinero. Por tanto, esta es una cuenta de gastos de explotación. ¿Vale? Es un gasto de explotación. Cuenta de gestión. Cuenta de resultados. Reservas legales. Las reservas legales, acordaros que es lo que yo os digo que es la huchita de la empresa. La hucha. ¿Vale? Entonces, es una cuenta del balance. Igual que el capital social, va al patrimonio neto. ¿Vale? Y por último, la cuenta de suministros. La cuenta de suministros también es una cuenta de gestión. Y los suministros, la luz, agua, teléfono, el gas, ¿vale? Todo esto son un gasto de explotación que tiene la empresa y que va a cancelar al final del ejercicio. Bueno, pues una vez que hemos hecho esta clasificación de cuentas de balance, cuentas de gestión, de ingresos, de gastos, de activo, pasivo, patrimonio neto, ya podemos representar las dos cuentas anuales. El balance de situación y la cuenta de resultados. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es llevar todo esto al balance. Fijaros, aquí tenemos, ya hemos representado el balance de situación. Tenemos en maquinaria 15.000, amortización acumulada de la maquinaria, como os decía, la acumulada, ¿vale? Por favor, no os olvidéis de esto. En el balance va la amortización acumulada. Y siempre las vamos a poner entre paréntesis porque sus importes se van a restar. Las mercaderías, los clientes que son un derecho de cobro realizable, el disponible que tenemos caja, banco. A capital social llevamos los 20.000 euros, reservas legales 7.000, ¿vale? Luego tenemos la deuda a largo plazo que tenemos 5.500, proveedores 4.200. Y fijaros, en este caso vemos que si sumamos toda esta parte, la suma del patrimonio neto y el pasivo, nos sale que tenemos 36.700, cuando en el activo tenemos una suma de 37.400, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos una diferencia de 700 euros. Tenemos 700 euros más en el activo que en el patrimonio neto y pasivo. Bueno, pues ahora necesitamos ir a la cuenta de resultado para averiguar cuánto tenemos que llevar a resultado del ejercicio, ¿vale? Bueno, pues ahora representamos la cuenta de pérdidas y ganancias con todas esas cuentas de ingresos y gastos que hemos marcado en la primera diapositiva. Teníamos en ventas de mercadería 9.700, en gastos de explotación tenemos un total, si sumamos estas partidas que nos da el enunciado, tenemos un total de 8.700. Por tanto, tenemos un resultado de explotación positivo de 1.000 euros. Tenemos 1.000 euros más de ingresos que de gastos de explotación. Si ahora calculamos la parte de los datos financieros, en ingresos financieros no teníamos nada, por eso parece una raya, y en gastos financieros teníamos unos intereses de deuda de 300. ¿Veis? Los ponemos aquí en negativo, pero luego en gastos financieros los representamos ya entre paréntesis, ¿vale? Entonces, el resultado financiero lo tenemos que representar en negativo, entre paréntesis, porque tenemos más gastos financieros que ingresos financieros, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los resultados antes de impuestos? Pues el resultado antes de impuestos son los 1.000 que tenemos de resultado de explotación menos, en este caso, más, menos los 300 euros que tenemos de gastos financieros. Por tanto, 1.000 menos 300, tenemos 700 euros de resultado antes de impuestos. Pero ahora tenemos que aplicar el impuesto. El impuesto sobre beneficios es un 25%. ¿25% de qué? De 700. Entonces, 700 por 0,25 nos da un importe de 175, que es lo que vamos a tener que pagar a la hacienda pública, ¿vale? En concepto de impuestos sobre beneficios. Entonces, 700 que teníamos de resultado antes de impuestos menos los impuestos que son 175, nos da un resultado del ejercicio de 525, ¿vale? Y entonces, fijaros, estos 700 euros son los que nos salían como diferencia en el balance de situación que teníamos mayor activo que patrimonio neto y pasivo. Entonces, daros cuenta, estos 700 euros, ¿cómo se van a desglosar? Pues se van a desglosar en 175 que le tenemos que pagar a la hacienda pública creedora, por lo tanto, aquí tenemos una deuda a corto plazo y estos 525 euros son los que efectivamente van a ir a la cuenta de resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, nos volveríamos al balance de situación y aquí ponemos el resultado del ejercicio que nos ha aparecido en la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados y aquí tenemos que añadir una cuenta más en el pasivo corriente o pasivo de corto plazo que es la hacienda pública acreedora por conceptos fiscales, ¿vale? Con lo cual, estos 525 más estos 175 nos salen los 700 euros que nos faltaban en esta parte del patrimonio neto y pasivo. Una vez que hemos metido la cuenta de resultado del ejercicio y que hemos reflejado esta deuda a corto plazo que tenemos con la hacienda pública acreedora porque le tenemos que pagar el impuesto sobre beneficio, ya nos cuadra el balance. 37.400 total activo, 37.400 total patrimonio neto y pasivo, ¿vale? Y con esto, pues ya tendríamos terminado el ejercicio. Ya lo tenemos todo cuadrado, la cuenta de resultados y el balance de situación. Bueno, espero que os haya quedado claro. Muchas gracias por vuestra atención.